Bueno, la presencia en Internet es un factor muy importante para las empresas, también para los pequeños negocios locales. Por eso el jueves de la semana pasada se impartió en Calamocha el curso de Introducción al Mundo Digital para Pymes, una actividad enmarcada dentro del programa Aragón Empresa. En la sesión se habló de la navegación segura por Internet, de la compraventa online, de cómo usar buscadores o de posicionamiento web, herramientas útiles... Para conocer Internet, poder tener nuestra página, nuestra propia empresa en Internet, como canal de comunicación independiente y al final conseguir los objetivos que nos propongamos a nivel empresarial. Desde que Internet está al alcance de cualquiera, en su casa o en su móvil, buscar un teléfono en Google o información sobre una empresa en su web o en Facebook se ha convertido en lo más frecuente. Por eso, estar en la red no es una opción. Es necesario, es necesario. Internet ya no es siquiera el presente, es el pasado. O estás en Internet o ya no existe. A nivel de las empresas, necesitan Internet para vivir, básicamente. Así que hay que estar, y en las mejores condiciones, es decir, con un buen posicionamiento y una buena imagen. El curso contó con la colaboración de la Asociación de Comercio e Industria de Calamocha, que celebrará su Asamblea General Ordinaria el próximo 5 de abril.